Irving Lozano atraviesa por uno de sus mejores momentos gracias a la confianza que le ha dado un Gennaro Gattuso que, según la prensa italiana, podría dejar de ser técnico del Napoli. Así lo informa el Corriere de los Port. Aún cuando el conjunto italiano está a dos unidades de los puestos que dan Champions, existe descontento en el club tras caer ante la Juventus en la disputa por la Supercopa y sumar otro duro descalabro frente a Lelas Verona en Serie A. La misma publicación apunta que el presidente Aurelio de Laurentiis terminó molesto con el rendimiento de los jugadores y tiene a Gennaro Gattuso como el principal responsable de esta crisis por la que atraviesan. Ante este panorama, el objetivo del equipo sería traer de vuelta al español Rafa Benítez, quien dejó al fútbol chino en los últimos días. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.